¿Qué tanto sabes de versión beta? Canal 1 y versión beta te premian con tecnología. Si eres adicto a nuestro programa, puedes ser el ganador de un iMac, un MacBook Pro, una Playstation 4 o tres cámaras Canon SX500. Serán seis ganadores en total. Para más información síguenos en Facebook y en Twitter o visita www.versionbeta.tv